Estamos en la víspera del Shabbat, el día que el Eterno consagró a la espiritualidad, como está escrito en el Génesis, Dios creó el mundo en seis días y el séptimo día descansó, cesó de toda su obra que hizo para hacer. O sea que nosotros con la creación que el Eterno realizó en los seis días tenemos que hacer, producir con esa creación, hacer obras de bien, edificaciones, tanto materiales como espirituales y que lo material sirva para elevarse espiritualmente. Pero el séptimo día descansó y por eso nosotros también descansamos como está escrito en la Biblia, que ese día es precisamente para descansar el día del Shabbat y para disfrutar, deleitarse con todo lo que el Eterno nos ha dado. Es posible estudiar en ese día la palabra del Eterno, todas sus enseñanzas que nos transmitió a través de Moisés y sus sabios, los sabios del Eterno que puso en la tierra, que aprendieron las palabras del Eterno, que transmitió Moisés en un primer lugar y después todos los demás sabios que lo sucedieron hasta la época de hoy. En la actualidad se siguen transmitiendo las enseñanzas de la Torah. Y por eso os deseo que tengáis un muy buen día de Shabbat, un día próspero, donde podáis alegrarlos con la gran bendición que irradia del día de reposo y tengáis mucha felicidad y veáis muchos frutos de todo lo que hacéis, porque el día de Shabbat es un día que atrae mucha bendición para todos los demás días de la semana, tal como está escrito en el libro Kafa Haim y otros libros. Os deseo un muy grato Shabbat, que tengáis mucha bendición y os sea muy deleitable este grande y magnífico día que el Eterno nos ha dado, para que nos unamos a la obra de su creación, que él trabajó seis días, el séptimo día descansó, nosotros también. Os deseo que tengáis mucha, mucha bendición en este día.